En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor y Dios nuestro, son tantos los milagros e increíbles favores que has derramado sobre los devotos de San Judas Tadeo, que a través de Él quiero pedirte que me concedas los bienes, tanto espirituales como materiales, que preciso para tener una vida digna. En ti, mi Señor Dios, deposito mi confianza y la esperanza de que por la intercesión de San Judas Tadeo, obrero inalcanzable de tu obra y del que tanta gente como yo somos fieles devotos, de que pueda alcanzar de ti mi petición. Amado Dios y Señor, por la virtud que diste a tus apóstoles, te pido que me alcances esa misma virtud, por la que te quiero y te venero, para que me liberes de maleficios, peligros, enfermedades y desgracias, para que alejes de mí los malos caminos e infortunios. Que me vaya bien en mis empresas, en mis trabajos, en mis inversiones y negocios, y a oyentes de mi casa, el mal. Te pido que me des trabajo, prosperidad, dicha, fortuna, dinero, brindándome todo esto con todas las facilidades y un menor esfuerzo. San Judas Tadeo, apóstol del Señor, ruega por nosotros, San Judas Tadeo, auxilio de los pobres, ruega por nosotros, San Judas Tadeo, ferviente predicador del Evangelio, ruega por nosotros, San Judas Tadeo, fiel abogado en los casos difíciles, ruega por nosotros, San Judas Tadeo, poderoso protector e intercesor en casos imposibles, ruega por nosotros, tus devotos que te necesitamos, San Judas Tadeo, por medio de ti, el Espíritu Santo obró grandes milagros, intercede por nosotros, intercede por nosotros, ante nuestro amado Jesucristo, para que nos conceda esto que le pedimos, palabras de vida. Bendito, San Judas Tadeo, bendito seas, San Judas Tadeo, la confianza que te tengo, es mi esperanza para seguir adelante en esta vida, pues, sé que tú nunca me olvidas, y que tú nunca me abandonas, por muy desesperada que sea mi situación, San Judas Tadeo, ahora es cuando más necesito de tu mediación, para que mi economía mejore, mis negocios y mi trabajo progresen, y que mis cuentas, sean saneadas, por tu poderosa intervención, ante el Señor, no te olvides de pedirle a Dios por mi salud, y la de mis seres queridos, en este momento tan difícil, por el que pasamos en el mundo, para salir avantes en esta situación, San Judas Tadeo, me apego a ti, y la eterna misericordia de Jesucristo, para que se produzca en milagro, si lo que te solicito, conduce a la mayor honra y gloria de Dios, y que así, convenga a mi salvación, y a mi crecimiento espiritual, todo esto, te lo pido en el nombre de Dios Santo, en el nombre de Dios vivo, en el nombre de Dios, que todo lo puede, así sea, amén. Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Apóstol Beato, Santo de los brujos, que ganaste el perdón del Creador con tu entereza, te pido, te imploro en este día, en que sufro desventura económica, que avasalla mi paz, que me ayudes a obtener dinero de forma urgente, mis deudas me desbordan, oh justo y virtuoso, me arrodillo ante tu imagen, para suplicarte me des esa clemencia, que yo ansío, para poder soportar esta hecatombe financiera. Te invoco a ti, que eres noble y generoso, para que tu poder llegue a cumplir con mi necesidad imperiosa. Tu dádiva, tu altruismo y tu bondadoso corazón, cerrará en mí esta preocupación inmensa. Celebro haberme encontrado con tu imagen, poderosa, que me inspira a rezarte humildemente, y a venerarte cada día más. Oh Aliado del Señor, tan grande es tu amor hacia los pobres que adoramos, tu estampa, que mi oración te llegue, es mi deseo más intenso en este día. Oh Señor, que se acerquen a mí personas para ofrecerme el dinero que no tengo, y necesito tanto. Oh Venerado y Bienaventurado Santo, que brindas la esperanza y la fe misericordiosa de tu amor, indeclinable. Me arrodillo y te suplico tengas toda la piedad posible, para que mi vocación sea total, para colmar tu espíritu perfecto. Retribuye mi súplica, oh Santo San Cipriano, no me dejes sin tu ayuda milagrosa, por favor. Señor, seré tu siervo de por vida, si tu ayuda llega, mi ferviente fe crecerá aún más, y nada impedirá que te invoque en todas partes. Oh Pastor de los sufrientes, Altísimo, te ruego me alivies con tu fe, el pedido extraordinario que te hago humildemente, San Cipriano, prometo ser tu esclavo dentro de mi fe, Santo y Apóstol San Cipriano. Tú que eres mi sostén cuando mis fuerzas se desmoronan, y mi fe flaquea. Te imploro, oh Glorioso mío, que me iluminas desde tu altura omnipotente. Escúchame esta vez, con lágrimas mojando mis mejillas, mis bolsillos sin sonido de monedas, porque no hay, sin el roce de billetes que carezco. Te pido, oh Divino y Fiel Beato, con tu fe y tu poder me bendigas, hoy en mi pedido, porque triste estoy sin billetes ni monedas. Que en mi mesa haya paz, oh Virtuoso Santo y Mago de los Pobres, yo te imploro con mi rezo, con mis lágrimas de fe, con mis manos apretadas, mi esperanza sostenida en tu imagen. Oh Beato, te suplico y adoro en mi corazón, concédeme fortuna para el hambre y buena vida, para mí y mi familia. Por favor, Padre mío, soy tu siervo en mi oración desesperada, soy tu rezo por el bien de tu alabanza, y esta pasión que me lleva a rezarte con orgullo y desconsuelo, con tu imagen abarcando mis desvelos, porque te amo en mi miseria. Oh Virtuoso, oh Señor, no me dejes con carencias, dame ahora esa ayuda convertida en tu clemencia. Padre mío, necesito que me escuches, el dinero será parte de mi fe, aunque solo sea algo material, necesito esa ayuda. Oh Santo Inmaculado, soy cautivo y servidor para tu imagen, y mi fe agigantada en mi pasión desmesurada por tu amor. Confío en tu indulgencia, ten piedad de mi dolor, tu indulgencia y mi plegaria juntas, siempre serán ruego y oración. Padre mío, poderoso y generoso San Cipriano, no me prives del placer, de orarte apasionado o apasionada, en mi necesidad intensa. Soy servidor de ti, en mi plegaria fervorosa, y confío plenamente, en que habrás de comprenderme. Primera Timoteo 6.17 Padre de la prosperidad, hijo, hermano, guía, cómplice de la bonanza, hoy acudo a tu llamado, clamando por tu auxilio, permíteme tener luz, luz para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia, para que pueda permanecer, crecer y perdurar. Que cada trabajo sea de éxito, y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia. Que no falte nunca la alegría de tu amor, ni el respeto ante tu palabra. En este día te pido con inmensa fe, con todo el amor y devoción que tengo hacia ti, que me envíes la ayuda financiera que preciso, ya que atravesamos momentos difíciles, y estamos necesitando de tu ayuda más que nunca. Te agradezco todo lo que haces cada día por nosotros. Sé que nunca apartas los ojos de mi familia, por eso debes saber los momentos duros que atravesamos, y lo preocupados que nos sentimos por esta situación. Preciso que me ayudes en las dificultades que ahora atravieso, derrama tus bendiciones sobre mí, para multiplicar el dinero, porque en esta situación tan particular del mundo, me veo obligado a necesitar más, para cubrir mis necesidades, y las de mi familia. Ilumíname, para que de esta manera, pueda tomar decisiones correctas, y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente, para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo. Me coloco bajo tu mano protectora, y sigo tus instrucciones, para que en el momento en el que llegue el dinero a mí, pueda usarlo de manera correcta, y pagar lo que adeudo, porque al final es algo que corresponde a Dios, y aunque me hace falta, sé que tú me ayudarás a salir de apuros, a no caer en tentación, y ser una persona honesta y real, que el dinero no sea un problema en mi vida, porque creo en tu sabiduría, y en la sabiduría que me brindas, para descubrir nuevas oportunidades y caminos, que me llevarán al progreso, en todos los ámbitos de mi desarrollo, en la familia, en el trabajo, en los estudios, y en todos los proyectos que emprenda. Este mes, bajo el celoso cuidado de tu poder, abro mis puertas, con el fin de la buena fe, a las bendiciones, de la fortuna, para que me den su favor, en todo lo que pido, que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud, estén en mis puertas, que la prosperidad, que la prosperidad y la abundancia, entren en ellas, que la riqueza y el éxito, moren en ella, que la felicidad, el amor y el bienestar económico, siempre en mi casa, estén presentes, por la voluntad y la misericordia infinita de Dios, por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Gabriel, solicito que este mes, sea un mes donde los milagros, sucedan día a día, trayendo abundancia, protección y prosperidad, a toda mi familia, Dios todopoderoso, dueño del oro y la plata, tú que sabes resolver todo problema, hoy me arrodillo ante ti, para pedirte que me ayudes, me guiarás, me darás la sabiduría, el poder, la creatividad, las ideas, los recursos, abrirás puertas, para hacer negocios, abrirás mis caminos, para obtener fuentes de ingreso, que me permitan vivir, con tranquilidad y felicidad, pero también, me abro a todas las posibilidades, que tú creas conveniente, si es un empleo, te digo amén, si es una provisión, milagrosa, te digo amén, a toda bendición, que venga de tu mano, te digo amén, por favor, muéstrame el camino, para salir adelante, y vivir días de calma, y prosperidad, por favor, protege mi hogar, del peligro, aleja toda maldad, que pueda acechar, ayúdame, que el alimento, nunca falte en mi mesa, y que cada integrante, de mi familia, tenga tu ayuda, cada vez, que precisemos, ahora, haz el credo, tres padres nuestros, tres ave maría, y tres glorias, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María, virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos, y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión, de los santos, en el perdón, de los pecados, en la resurrección, de la carne, y en la vida eterna, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, bendito, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, tanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo. y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor y Dios nuestro, son tantos los milagros. E increíbles favores, que has derramados, que has derramado sobre los devotos de San Judas Tadeo, que a través de él, quiero pedirte que me concedas los bienes. Tanto espirituales, tanto espirituales, tanto espirituales, como materiales, que preciso para tener una vida digna. En ti, mi Señor Dios, deposito mi confianza y la esperanza, de que por la intercesión de San Judas Tadeo, obrero inalcanzable de tu obra, y del que tanta gente como yo somos fieles devotos, de que pueda alcanzar de ti mi petición. Amado Dios y Señor, por la virtud que diste a tus apóstoles, te pido que me alcances esa misma virtud, por la que te quiero y te venero, para que me liberes de maleficios, peligros, enfermedades y desgracias. Para que alejes de mí, los malos caminos e infortunios, que me vaya bien en mis empresas, en mis trabajos, en mis inversiones y negocios, y a oyentes de mi casa, el mal, te pido que me des trabajo, prosperidad, dicha, fortuna, dinero, brindándome todo esto, con todas las facilidades, y un menor esfuerzo, San Judas Tadeo, apóstol del Señor, ruega por nosotros, San Judas Tadeo, auxilio de los pobres, ruega por nosotros, San Judas Tadeo, ferviente predicador del Evangelio, ruega por nosotros, San Judas Tadeo, fiel abogado en los casos difíciles, ruega por nosotros, San Judas Tadeo, poderoso protector e intercesor en casos imposibles, ruega por nosotros, San Judas Tadeo, por medio de ti, el Espíritu Santo, obró grandes milagros, intercede por nosotros, ante nuestro amado Jesucristo, para que nos conceda, esto que le pedimos, palabras de vida, bendito, San Judas Tadeo, la fe y la devoción que tengo, es mi fortaleza, bendito seas, San Judas Tadeo, la confianza que te tengo, es mi esperanza para seguir adelante, en esta vida, pues, sé que tú nunca me olvidas, y que tú nunca me abandonas, por muy desesperada que sea mi situación, San Judas Tadeo, ahora es cuando más necesito de tu mediación, para que mi economía mejore, mis negocios y mi trabajo progresen, y que mis cuentas sean saneadas, por tu poderosa intervención, ante el Señor, no te olvides de pedirle a Dios por mi salud, y la de mis seres queridos, en este momento tan difícil, por el que pasamos en el mundo, para salir avantes en esta situación, San Judas Tadeo, me apego a ti, y la eterna misericordia de Jesucristo, para que se produzca en milagro, si lo que te solicito, conduce a la mayor honra y gloria de Dios, y que así, convenga a mi salvación, y a mi crecimiento espiritual, todo esto, te lo pido, en el nombre de Dios santo, en el nombre de Dios vivo, en el nombre de Dios que todo lo puede, así sea, amén. Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Apóstol Beato, Santo de los Brujos, que ganaste el perdón del Creador con tu entereza, te pido, te imploro en este día, en que sufro desventura económica, que avasalla mi paz, que me ayudes a obtener dinero de forma urgente, mis deudas me desbordan, oh Justo y Virtuoso, me arrodillo ante tu imagen, para suplicarte me des esa clemencia, que yo ansío, para poder soportar, esta hecatombe financiera, te invoco a ti, que eres noble y generoso, para que tu poder, llegue a cumplir con mi necesidad imperiosa, tu dádiva, tu altruismo, y tu bondadoso corazón, cerrará en mí, esta preocupación inmensa, celebro haberme encontrado, con tu imagen, poderosa, que me inspira a rezarte, humildemente, y a venerarte, cada día más, oh Aliado del Señor, tan grande es tu amor, hacia los pobres, que adoramos, tu estampa, que mi oración te llegue, es mi deseo más intenso en este día, oh Señor, que se acerquen a mí, personas, para ofrecerme el dinero que no tengo, y necesito tanto, oh venerado, y bienaventurado Santo, que brindas la esperanza, y la fe, misericordiosa, de tu amor, indeclinable, me arrodillo, y te suplico, tengas toda la piedad posible, para que mi vocación, sea total, para colmar, tu espíritu perfecto, retribuye mi súplica, oh Santo San Cipriano, no me dejes, sin tu ayuda milagrosa, por favor, seré tu siervo de por vida, si tu ayuda llega, mi ferviente fe crecerá aún más, y nada impedirá que te invoque en todas partes, oh Pastor de los sufrientes, Altísimo, te ruego me alivies con tu fe, el pedido extraordinario que te hago humildemente, San Cipriano, prometo ser tu esclavo, dentro de mi fe, Santo y Apóstol San Cipriano, tú que eres mi sostén, cuando mis fuerzas se desmoronan, y mi fe flaquea, te imploro, oh glorioso mío, que me iluminas, desde tu altura omnipotente, escúchame esta vez, con lágrimas mojando mis mejillas, mis bolsillos sin sonido de monedas, porque no hay, sin el roce de billetes que carezco, te pido, oh divino y fiel beato, con tu fe y tu poder, me bendigas, hoy en mi pedido, porque triste estoy, sin billetes ni monedas, que en mi mesa haya paz, oh virtuoso santo y mago de los pobres, yo te imploro con mi rezo, con mis lágrimas de fe, con mis manos apretadas, mi esperanza sostenida en tu imagen, oh beato, te suplico y adoro en mi corazón, con sede mi fortuna, para el hambre y buena vida, para mí y mi familia, por favor, Padre mío, soy tu siervo, en mi oración desesperada, soy tu rezo, por el bien de tu alabanza, y esta pasión, que me lleva a rezarte con orgullo, y desconsuelo, con tu imagen, abarcando mis desvelos, porque te amo, en mi miseria, oh virtuoso, oh Señor, no me dejes con carencias, dame ahora, esa ayuda convertida en tu clemencia, Padre mío, necesito que me escuches, el dinero será parte de mi fe, aunque solo sea algo material, necesito esa ayuda, oh Santo Inmaculado, soy cautivo y servidor para tu imagen, y mi fe agigantada en mi pasión desmesurada, por tu amor, confío en tu indulgencia, ten piedad de mi dolor, tu indulgencia y mi plegaria juntas, siempre serán ruego y oración, poderoso y generoso San Cipriano, no me prives del placer, de orarte apasionado o apasionada, en mi necesidad intensa, soy servidor de ti, en mi plegaria fervorosa, y confío plenamente, en que habrás de comprenderme, Primera Timoteo 6.17, Padre de la prosperidad, Hijo, Hermano, Guía, Cómplice de la bonanza, hoy acudo a tu llamado, clamando por tu auxilio, permíteme tener luz, luz para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia, para que pueda permanecer, crecer y perdurar, que cada trabajo sea de éxito, y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia, que no falte nunca la alegría de tu amor, ni el respeto ante tu palabra, en este día te pido con inmensa fe, con todo el amor y devoción que tengo hacia ti, que me envíes la ayuda financiera que preciso, ya que atravesamos momentos difíciles, y estamos necesitando de tu ayuda más que nunca, te agradezco todo lo que haces cada día por nosotros, sé que nunca apartas los ojos de mi familia, por eso debes saber los momentos duros que atravesamos, y lo preocupados que nos sentimos por esta situación, preciso que me ayudes en las dificultades que ahora atravieso, derrama tus bendiciones sobre mí, para multiplicar el dinero, porque en esta situación tan particular del mundo, me veo obligado a necesitar más, para cubrir mis necesidades, y las de mi familia, ilumíname, para que de esta manera, pueda tomar decisiones correctas, y que la sabiduría, y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente, para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo, me coloco bajo tu mano protectora, y sigo tus instrucciones, para que en el momento en el que llegue el dinero a mí, pueda usarlo de manera correcta, y pagar lo que adeudo, porque al final, es algo que corresponde a Dios, y aunque me hace falta, sé que tú me ayudarás a salir de apuros, a no caer en tentación, y ser una persona honesta y real, que el dinero no sea un problema en mi vida, porque creo en tu sabiduría, y en la sabiduría que me brindas, para descubrir nuevas oportunidades y caminos, que me llevarán al progreso, en todos los ámbitos de mi desarrollo, en la familia, en el trabajo, en los estudios, y en todos los proyectos que emprenda, este mes, bajo el celoso cuidado de tu poder, abro mis puertas, con el fin de la buena fe, a las bendiciones, de la fortuna, para que me den su favor, en todo lo que pido, que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud, estén en mis puertas, que la prosperidad, y la abundancia, entren en ellas, que la riqueza y el éxito, moren en ella, que la felicidad, el amor, y el bienestar económico, siempre en mi casa, estén presentes, por la voluntad, y la misericordia infinita de Dios, por los santos ángeles, guardianes, San Miguel Arcángel, San Gabriel, solicito que este mes, sea un mes, donde los milagros, sucedan día a día, trayendo abundancia, protección, y prosperidad, a toda mi familia, Dios todopoderoso, dueño del oro y la plata, tú que sabes resolver todo problema, hoy me arrodillo ante ti, para pedirte que me ayudes, me guiarás, me darás la sabiduría, el poder, la creatividad, las ideas, los recursos, abrirás puertas, para hacer negocios, abrirás mis caminos, para obtener fuentes de ingreso, que me permitan vivir, con tranquilidad, y felicidad, pero también, me abro a todas las posibilidades, que tú creas conveniente, si es un empleo, te digo amén, si es una provisión milagrosa, te digo amén, a toda bendición, que venga de tu mano, te digo amén, por favor, muéstrame el camino, para salir adelante, y vivir días de calma, y prosperidad, por favor, protege mi hogar, del peligro, aleja toda maldad, que pueda acechar, ayúdame a que el alimento, nunca falte en mi mesa, y que cada integrante, de mi familia, tenga tu ayuda, cada vez que precisemos, ahora, haz el credo, tres padres nuestros, tres ave maría, y tres glorias, creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María, virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos, y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.